Buenas tardes, yo creo que me gustaría ver lo mismo que a todo el mundo, más goles. Vamos a hacer todo lo posible. Vimos el juego de República Dominicana contra Estados Unidos y vimos que le costó también a Estados Unidos marcar un gol hasta los dos últimos penaltis, pero vamos a ir con todo desde el primer minuto. ¿Y para Fanny, en cuanto a lo que se siente dentro del plantel, al interior, ¿hay una sensación de urgencia de buscar ese resultado en este segundo partido? Obviamente sabemos que ganar el siguiente partido es vital, así lo manejamos creo que todo el grupo, sabemos que tenemos todo para ganar, sabemos las cualidades de cada una de nosotras y nada más queda demostrarlo en el campo. Buenas, Dillo Guerrero, el sindicato Dillo de República Dominicana. Ahora, el señor López, lo primero, como bien lo decía, mi idea es República Dominicana, porque es un partido muy difícil contra Estados Unidos. ¿Qué espera México que va a enfrentar, o cómo espera México que lo va a recibir el grupo dominicano ante este partido, sobre todo porque México necesita sus goles de diferencia y Dominicana gana, o sumada en un mundo? Y por su parte, Cefal, pues, con lo experimental, que eres, los mundiales, mucha experiencia, que se siente enfrentar a una selección dominicana que es su primera clasificación a un torneo como este tipo. Buenas tardes. Para República Dominicana es el tercer partido, yo creo que llegan plenas de confianza, lo primero, pues, por la alegría que han dado a su país ganando esa previa, y yo creo que eso les ha impulsado a ir ganando confianza y se mostró contra el partido de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, todo el mundo sabemos de su potencial, pero República Dominicana lo plantó cara de una gran manera, entonces yo espero un rival con mucha confianza, yo creo que viene con una buena dinámica, que seguro que lo tratan de aprovechar. Tienen también algunas jugadoras destacadas que nos pueden hacer daño, sobre todo en el juego directo o en transiciones, y nosotros, pues, tendremos que hacer un gran partido para poder llevar a los tres puntos. Sí, sabemos también la calidad que tienen las de República Dominicana, hemos visto videos, vimos el partido contra Estados Unidos, las analizamos bien y sabemos que no va a ser nada fácil entrar y tratar de marcar gol, pero, obviamente, traemos también esas ganas de querer demostrar del partido que pasó contra Argentina, algunas cosas por mejorar y cosas también buenas que hicimos, tratar de seguirlas haciendo dentro del campo. Bueno, buenas tardes a ambos. Primero, para Stephanie, ¿cómo ves el equipo mentalmente después de lo que ha pasado y cómo levantar para buscar el paso en la siguiente fase? Y el profe, en un torneo tan corto como este, ¿qué tanto podemos ver en México renovado o con ideas diferentes de lo que vimos contra Argentina? Sí, obviamente, no nos gustó nada el empate contra Argentina, queríamos, obviamente, ganar, pero es darle vuelta a la página, como ya lo he mencionado, sabemos la calidad de jugadoras que tenemos y el partido más importante es el de mañana, entonces, salir con esa confianza, esa calidad que tenemos y solamente demostrarlo. Tengo la suerte de dirigir a un equipo con 23 grandes jugadoras. Yo creo que, si vemos la plantilla que hemos traído aquí a Copa Oro, cada una de ellas es diferente y te puede dar alternativas. Cuando digo alternativas, creo que competir contra Argentina es diferente a competir contra República Dominicana, aunque solamente sea por el plantado en el campo o la posición que te pueden ocupar ellas, al igual que será diferente contra Estados Unidos. Todas mis jugadoras están disponibles. También quiero reforzar a las que jugaron contra Argentina, porque hay muchas cosas que hicieron bien, que habíamos estado trabajando durante semanas, pero que quizá el resultado no les dio premio. Entonces, quiero que tengan confianza las que jugaron contra Argentina y, por supuesto, dar la oportunidad a las que jugaron menos, pero que pueden aportar por el planteamiento de partido que tenemos ante República Dominicana. Buenas tardes, Marco Lizarraga, de Imagen Media. Esteban, el ímpetu puede ser un factor dentro de las jugadoras ante un partido como el que se les viene al frente, dando las ganas de querer salir con la victoria. ¿Es muy importante la experiencia de jugadoras como tú que permanece la experiencia con las demás compañeras para que no pierdan el equilibrio con el propio en el prado del partido? Sí, creo que muchas de nosotras tenemos esa cualidad y calidad de manejar los partidos. Creo que de las 23, cada una aporta ese equilibrio que necesita el equipo y, obviamente, esas ganas que tenemos de salir al campo, que se van reflejadas en lo que planteamos, en lo que el profe nos pide hacer dentro del campo y que creo que cada una de nosotras tiene la calidad para fluir dentro del campo y tratar de hacerlo mejor. Creo que cada día, en cada entrenamiento, tratar de hacerlo mejor y mañana es una bonita oportunidad para demostrarlo y sé que vamos a salir con la victoria y con esa sonrisa que queremos y que hemos estado anhelando en esta Copa. Es una buena pregunta. Justo el día después de jugar contra Argentina hablamos de eso con las jugadoras. Este tipo de torneos, Copa Oro, un Mundial, esas emociones a flor de piel, el no llegar a la frustración porque no consigues generar las situaciones que habías planteado o cómo contrarrestar esa intensidad de los rivales que juegan con el corazón como lo hizo Argentina. Estamos preparadas, yo creo que después del partido de Argentina estamos más preparadas para vencer situaciones complejas en las que no consigamos hacer gol, pero también situaciones en las que nos pongamos por delante y tengamos que mantener un resultado. Esto es una Copa Oro, esto es un torneo de máximo nivel donde las emociones, pues por supuesto que influyen y cuanto mejor sepamos manejarlas, pues mejor equipo seremos. At this time we're going to move on to our media who has joined us virtually. I'd love you to go ahead and ask your question at this time. Gracias, muy buenas tardes, para todos buenas tardes, para Pedro y para Estefany, hablando que se me hace un servicio informativo. Le corte es una pregunta para cada uno, si me lo permites. Empiezo con Estefany. Estefany, mañana es un partido importante para ustedes, por el buen fútbol que han venido a mostrar desde que llegó Pedro y que han ido levantando un nivel de fútbol a un nivel de selección mayor. Pedro, ¿qué tanta presión tienen ustedes mañana dentro del campo del pueblo? ¿Qué han hablado entre ustedes, más que nada de lo que también Pedro les ha platicado? ¿Qué tanta presión tienen que manejar el día de mañana para dar ese paso de calidad y poder tener esa victoria que nos tuvieron en el primer partido y mañana lograrla para no complicar la, vamos a decir así, el pase a la siguiente fase? Y para Pedro, ¿cómo manejar mañana el partido tú desde la banca y motivar a tus jugadoras para que venden máximo y estén tranquilas para no que se sientan presionadas y poder dar ese buen fútbol que han usado hoy en día? Porque en la conferencia de tus partidos te veía una cara, vamos a decirla un poquito, así como que desanimado, de mal sabor de boca por todo lo que hicieron dentro de la cancha, pero ¿cómo sacar esa parte y que ellas también se refleje dentro de la cancha de lo que tú realmente quieres ver el día de mañana contra la República Dominicana? Buenas tardes. Creo que la presión va a ser un factor que obviamente en estos torneos siempre va a estar en cada partido, mañana va a ser uno de esos partidos que tenemos que salir con todo, tenemos que salir con esa garra, con esa ímpetu, pero también con esa mentalidad de que jugando fútbol vamos a obtener los tres puntos y el objetivo que va a ser y es muy claro que es el ganar y creo que el grupo está más que motivado para enfrentar un partido de mañana, sabemos cualidades de nosotras, sabemos debilidades del otro equipo, entonces tratarlo de plasmarlo dentro de la cancha. Hola Orlando, gracias por la pregunta, sí, ciertamente después del partido, pues el resultado no me tuvo absolutamente nada contento, por supuesto que no, porque somos un equipo que juega para ganar, sentimos que estamos preparadas para ganar, que tenemos todos los ingredientes para ganar, la preparación había sido buena y el resultado no fue así y por eso seguro que no pude esconder mis sentimientos y por supuesto que estaba serio, pero como he dicho antes yo creo que en este tipo de torneos en los que los sentimientos están a flor de piel, tanto las alegrías, no hay que estar eufórico como las tristezas, tampoco hay que estar deprimido, hay que saber manejarlo para afrontar y centrar la mente en el siguiente reto que es República Dominicana y como bien dices en ese partido van a suceder todo tipo de situaciones, tenemos que estar preparados para situaciones de todo tipo, desde marcadores en contra, lesiones, goles anulados y esa respuesta sí que nos haría ser un equipo realmente fuerte, realmente estable y también relacionado con lo que me preguntas y es muy interesante, que siento que no solamente es motivación, no solamente es darlo todo, porque siento que eso nos podría precipitar y eso nos pasó un poquito contra Argentina, yo creo que hay que tener la mente centrada para poder encontrar las mejores soluciones en el campo y luego cuando las encuentras ahí sí que hay que darlo todo y mostrar toda esa calidad, pero en los momentos o en las situaciones que son favorables en el campo, no caer en la precipitación, yo creo que ese aspecto mental que has dicho es vital y nosotros desde la banca pues tratar de ayudar, tratar de ayudar a las jugadoras mostrándoles en qué situaciones pueden tener ventajas para que ellas pues se puedan sentir más cómodas, tanto las que empiecen el partido como para las que puedan salir y de esa manera pues tener un partido lo más encaminado hacia lo que nosotros buscamos posible. Daniel, si puedo hacerle la pregunta a la vez. Esperamos, como he dicho antes, un rival República Dominicana que llega pleno de confianza, yo creo que es un gran éxito lo que están haciendo y además tiene mucho mérito, yo creo que hay que alabar el trabajo de ese cuerpo técnico, de esas jugadoras o de esa federación que están dando una imagen tan bonita de ese maravilloso país como es República Dominicana y con esa confianza ellas pueden aspirar a todo, ellas se sienten seguras, han sido capaces de aguantar a Estados Unidos durante muchos minutos, si no esperan por los penaltis habría sido un marcador mucho más corto y también tienen jugadoras de peligro, incluso alguna de ellas la he tenido en selecciones inferiores de España, que después cambió de nacionalidad, las conocemos bien, sabemos lo potentes que son en transiciones y sobre todo con confianza, pues pueden complicarnos el partido, sobre todo si nosotros nos desesperamos o si nosotros no somos un equipo estable en las transiciones y también a la hora de generar nuestras ocasiones. Gracias. Ok, we're going to move on to Guadalupe, you can go ahead and ask your question. What about the recording, Richard? Go ahead. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, sí. You can go ahead and ask your question. Bueno, una pregunta para acá, que es útil para Fanny, le gustaría preguntarle, ¿cómo va a ser la ventaja en esta formación? ¿Cuántos cambios podremos ver para la próxima legislación contra las dominicanas? ¿Cuántos cambios podremos ver para la próxima legislación? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Profesor Pedro, los saludo a Karina Morteo, de Júlia Deportiva, de Júlia de Radio. Tengo una pregunta para ambos. Para el profesor Pedro es, ¿a qué aspira la selección femenina en esta competición y sobre todo en esta fase de grupos después del resultado en el debut? Y para Fanny, mi pregunta es, ¿cómo estarán los sentidores tras el debut del equipo? ¿Y cómo van a salir el partido de mañana, quitándose lo que sucedió en el partido de la selección? Gracias. Bueno, nuestras aspiraciones están intactas. Yo creo que nosotras somos dueños o dueñas de nuestro destino. Digo una vez más que yo creo que Argentina la pudimos ganar, al igual que espero poder ganar a República Dominicana. Y vamos a plantear el partido contra Estados Unidos para ganarlo. A partir de ahí, pues seguir tratando de alargar esa racha de no derrotas, todo lo que podamos. Y cada día será un éxito o un día más para poder disfrutar de la experiencia de este equipo y de la experiencia de esta Copa Oro que nos permita seguir creciendo como equipo, como país de fútbol femenil, de cara a futuros eventos que nos puedan venir. Y en cuanto al equipo, creo que el equipo está con mucha confianza, con esas ganas de, ya lo dije, de salir al campo y de mostrarlo. Creo que no nada más las jugadoras, sino cuerpo técnico, staff, estamos y sabemos que está en nuestras manos. Entonces, con esa tranquilidad de que podemos hacer grandes cosas y creo que de parte de las jugadoras es esa confianza de que lo vamos a hacer.